¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jota! ¡Jota! ¿Tenéis 90? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, Karim, a lo tuyo. Dale, dale, dale a lo tuyo. A lo tuyo, ahí. A lo tuyo. ¡Venga! la mano de la manga muy bien ten cuidado con el agarre de la manga ten cuidado con el agarre de la manga muy bien, sigue, 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 ahí, ahí muy bien, muy bien Sasa ese agarre, ese agarre que no te lo coja un poquito más y luego el agarre de la manga y luego el agarre En las dos contras le he marcado Yuko, tío, lo corteo por los aires, no, no se ha visto. En las dos contras le he marcado Yuko, tío, lo corteo por los aires. No, pero así no aguanta el combate entero. No, pero así no aguanta el combate entero. No, pero así no aguanta el combate entero. 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 Paco, hazte capulladas. ¡Paco, hazte capulladas! Hazte tomo enague de Antoñín. ¡Paco, hazte capulladas! ¡Paco, hazte capulladas! ¡Paco, hazte capulladas! y venga venga sigue dándole un poquito de lo tuyo ahí 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 de lo tuyo ya cae, ya cae, ya cae, ya cae vamos, 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 sigue, sigue cruzadito, cruzadito, cruzadito está muy bien Paco, muy bien Paco ahí, ahí, sí, sí, déjalo a que se prepare ahí, muy bien, muy bien sí, sí Paco, sí, sí, sí Paco, sí sí, sí, sí sale, sí sale, sí sale, sí sale está tortugando una manera en el suelo está tortugando mucho en el suelo, vente para atrás ahora voy a terminar no vlo a terminar sí claro pero nuestro Está complicando el combate de manera tonta Está enredando Está enredando Vamos Ahí, muy bien Qué bonito Eso hay, eso hay Sigue saliendo Claro, claro Eso hay, Paco Espera, que no está De cara, está pegado Mira una cosa El momento que me ha llevado el colega Se la pega de una manera Lo que quieran es el sobe Está bien Vamos, Cari Buena, buena Muy bien, muy bien Vamos, bien, Cari Vamos, vamos Falta, engancha el pantalón Muy bien, no, mate Engancha el pantalón Vamos, Cari Vamos, cari Vamos, cari Vamos, cari Cari Cari, desplaza, desplaza, desplaza Desplaza, desplaza Ay, desplaza, desplaza, desplaza Lo que se acarre Ahora, arriba, arriba, arriba Cari, cari Cari, tuyo Cari, tuyo Cari, no No te gire Detra de la valla, por favor Un segundo Igual, desplaza, igual Tranquilo, tranquilo Arriba, 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 arriba El marido Si, pero estaba el Si, si, Antoñín, si Muy bien, muy bien Bien, bien No hay, no hay Muy bien, valga, arriba, arriba Bajo, la mano Que notas, ¿sigue? ¿Sigue Gerardo? Bien No, 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 no No, 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 no? Cari 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 Café ¿Sigue para acá, anda? Gerardo ¿Eh?